Lo volvieron a hacer. Unas 4.000 personas marcharon desde el centro de Guadalajara hasta la Plaza de los Caudillos, frente a la presidencia municipal de Zapopan, para reclamar el supuesto fraude electoral donde Enrique Peña Nieto se perfila como el ganador de la presidencia de la República. Aunque en un principio marcharon por las avenidas Alcalde y Ávila Camacho como si fuera la romería, la verdad es que muy pocos terminaron el recorrido. Que somos todos, que estamos de todas partes y que saldremos de todas partes a decir no a la imposición. Y por eso volvemos a decir y a repetir, si hay imposición, habrá revolución. ¡Viva México! La marcha se da después de que la dirigencia nacional del PRI ha aceptado que utilizó tarjetas prepagadas de Soriana por más de 6 millones de pesos el día de la jornada electoral. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!